Una mujer oriunda del barrio Jardín, en el distrito de Cambletá, en la jornada de este domingo, fue golpeada supuestamente por su pareja sentimental. Es pareja que tengo problemas con él de hace rato, ya por maltrato. Él dice que yo no le puedo comprobar porque nunca me lastimó, siempre me maltrata psicológicamente a mí y a mi hija, que es menor de edad, que no es su hijo. ¿Por qué sería la razón que hay detrás de esto, maña? Sí. Empezó todo anteriormente, empezó por maltrato, luego de su gente hacia mí y yo le pedí que él me apoye porque yo en ese momento acá todavía suparé. Sí. Y en un momento dado él no me apoyó en nada, empezó a apoyarle a su gente, tengo denuncia hecha, eso le prohibieron entrar en la casa, él entró igual. Después un día llega borracho, me maltrata, me defendí y él me denunció por maltrato doméstico, ¿verdad? Y en ese momento yo no tenía forma de comprobar de que él me maltrató porque él no me pegó como para lastimar. No, no te agredió físicamente. No, me tiró el pelo nada más y me pegó una cachetada. Cuando tuvimos la aprehensión de un ciudadano de nombre Ángel Manuel Britos, irá a la nacionalidad paraguaya por supuesto hecho punible de violencia intrafamiliar, él mismo se encuentra recluido en esta comisaría a cargo de la unidad fiscal de la doctora Lorena Castelví, quien dispuso su aprehensión por maltrato físico y verbal a su concubina. La víctima había realizado llamadas telefónicas en esta comisaría, donde acudimos de inmediato y encontramos a la víctima con sus hijos menores en una pieza llorando a la misma hora. Posteriormente pudimos aprehenderle al supuesto doctor a 50 metros del lugar del hecho. Quien nos acompañó hasta la comisaría, posteriormente se puso a disposición del Ministerio Público. La víctima dijo temer por su vida, por el actuar de este agresor que quedó a disposición de la justicia.